hola hola amigos cómo están bienvenidos nuevamente a un vídeo les habla su amiguita y mamá plantil jorlen y amigos el día de hoy les traigo por aquí a dar un recorrido por mis plantas que necesitan trasplante y por qué porque te has estado preguntando últimamente york porque no hace trasplante de hecho me han estado escribiendo queremos trasplante york queremos trasplante pero no amigos no tenemos trasplante todavía porque lo que pasa es que se me acabó la casilla de arroz que tenía y ahorita todavía no es cosecha así que a finales de este mes me prometieron traerme un poquito pero no me han traído así que yo sigo sigo en la espera igual que todos ustedes de trasplante pues ustedes sabrán amigos que cada mes o sea cada 15 días hacíamos trasplante en esta casita y pues si se nos fue la mano y ahora pues quiero que miren cómo están de grande estas hermosas plantas y pues necesitando gritando york trasplante nos trasplante nos pero nada de nada porque miren esto no hay sustrato y ellas están floreciendo sea miren en ese poquito de sustrato miren cómo están llenándose de esquejes floreciendo y disculpen mis manitas pues manos de mujer jardinera así que esas son las manos reales de una mujer jardinera menos aquí donde yo vivo en mi casa y pues si algunas si se van a resentir obviamente porque necesitan como más su espacio más grande otras hacen todo lo posible por sobrevivir las pobres por ahí y pero si hay unos colores espectaculares en estas últimas chiquitinas yo estoy súper enamorada de esta miren es como blanquita por arriba y rosadita por bajo es súper preciosa creo que es una de las que me voy a quedar porque igual está hermosísima y pues si miren así es como han estado sobreviviendo les quito lo más que puedo la maleza para que no le quite mucho la los las vitaminas dijo mi papá pero igual algunas pues se me pasan por ahí así que miren han estado o sea no sean detenidos amiguita las plantas siguen floreciendo siguen en lo suyo aquí no están muy florecidas y valen más porque aquí casi no da el sol e igual si florecen pues les va a quitar más nutrientes porque imagínense las pobres no están en esos pequeños vasitos pero igual están bien algunos vasitos ya se me pudrieron amigos algunas pobres plantas sólo están sosteniéndose del sustrato mejor dicho necesitando por favor trasplante trasplante y pues sí esa es la causa y la razón por lo cual no he hecho trasplante tengo que ser sincera con ustedes no voy a arriesgarme sólo a ponerle pararán tierra y que la planta no lo no no le vaya bien después me va a tocar sacarle todo el sustrato y después se va a poner duro voy a dañar sus raíces y después se me pueden morir entonces por esa razón mejor es que estoy esperando a que a conseguir sustrato las he tenido por si acaso las hojitas manchadas que están viendo en algunas plantas ustedes las tengo como en fumigando de hecho ya les está pasando algunas y con la humedad como que les quiso dar algún tipo de hongo pero ya están recatándose y pues sí aquí casi bien bien mal contadas dijo el viejo casi como unas 400 plantas que tengo que trasplantar eso ha de ser grosería amigos miren esta pobre está ahí lo que sí trato es que no se deshidraten porque como están en recipientes demasiado pequeños trato de que no se vayan a deshidratar estas eran las más pequeñitas las más chiquititas las últimas que trasplantamos y pues sí así es como están está ahí dios santo que manufloja eres lo que haces con una mano lo destruyes con la otra no sabes lo que esté bueno eso es lo que me estuviera diciendo alguien que conozco y pues sí divinas divinas amigos algunas necesitan trasplante urgente por favor o sea están en cositas tan pequeñitas que también me da cositas tenerlas así miren sus raíces comienzan a salir por la parte de abajo y me comienzan a gritar por favor ayúdanos ya pronto 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 habrá trasplante y esto es para que ustedes miren amigos la realidad aquí me agacho a recoger una que se me cayó es que aquí pasan los pájaros amigos de vecinos en desorden la realidad de que si estábamos haciendo trasplante seguido miren ustedes pueden pasar a ver el último trasplante creo que fue hace más o menos un mes y medio o dos meses creo y desde ese entonces no he vuelto a hacer trasplante y pues eso así es como han crecido exageradamente algunas pues murieron miren algunas no resisten obviamente ese sustrato ya no lo vamos a utilizar al menos en ellas porque puede que haya este hongo de la pudrición y se nos llegue a poder hay plantas que son menos resistente y pues sí estoy satisfecha porque no fue mucho la pérdida no fue demasiado yo pensé que iba a ser bastante porque como están al inter bueno aquí al aire libre digamos mejor para no confundirnos miren qué cosa más divina ese color entonces pensé que iba a ser bastante la pérdida pero no estoy bien contenta fue poco entonces eso es lo que por aquí si han crecido exageradamente hay disculpen amigos que no puedo ver una maleza porque estoy quitando y quitando y pues si fuera fuera y pues si miren así es como están estas o sea han crecido cuando dieron que han crecido es que han crecido exageradamente mujeres tan hermosas están preciosas miren yo estoy enamorada de esta no le he podido trasplantar por lo mismo estuve trabajando en otras cositas por ahí pero bueno miren está divina y miren el poquito de sustrato que tiene esta pobre pero ahí está sobreviviendo sobreviviendo ellas me entienden de que no es porque no quiera trabajar con ella sino que es que o sea tenemos no tenemos sustrato y si la pongo en cualquier cosa se me pueden morir entonces mejor esperamos con mucha paciencia algunas tanto a pelón a las pobres porque no están satisfechas y es la manera en la que estas plantas me hacen guerra o sea no es guerra más bien es es como se dice es la manera en la que ellas me hacen protesta para que las trasplante obviamente alguien cada quien con su tema dijo pero mira están divinas están preciosas están encantadoras hay disculpen que a veces hablo coherencias como dicen no me sé expresar pero bueno cada quien en su mundo y pues es la manera en lo que nos expresamos por estos laditos unas divinas reproducidas a través de esquejes de plantas que nos compramos pues que nos llegaron de otros países hay algunas preciosuras como ésta que si es de semilla miren esta está divina yo enamorada encantada con esta creo que es una de las más bonitas que nos ha estado saliendo que nos salió aquí en esta cosecha igual no puedo decir todavía que es la más bonita porque hay un montón o sea como pueden ver la mayoría de todas estas hermosuras no están florecidas así que esperemos muchísimas muchísimas muchísimos colores divinos por aquí y pues nada eso es todo lo que hay por aquí igual allá está la otra cama la otra cama y pues en esa cama también van a salir colores espectaculares sólo quería mostrarte este que o sea que no hemos trasplantado de hecho no hemos trasplantado ni allá ni acá ningún lado pero este viene un trabajón tenete bueno que nos vamos a tener que agarrar aquí porque si o sea miren estas estas son las últimas bueno todas estas son las últimas el trasplante que hicimos y sea mira qué color más divino este está preciosa y pues si mucha planta que ver muchísima comida para las pupilas de los ojos muchísimo que platicar vamos a estar en trasplante próximo 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 próximamente espero dios quiera y me consigan el la casulla para que así sigamos en trasplante yo y ustedes y pues si como les dije muchísimas necesitan a gritos porque miren todas estas y encima de eso que cuando quiera dividir todo esto que está en una sola mancha como dice mi papá en una sola manchón lo que se va a causar también va a ser muchas hojitas quemadas pero después se recuperan así que eso no me no me aflige entonces lo único que me aflige aquí es que no no tengo el sustrato todavía y pues sí eso es todo amigos eso es todo lo que tenía que pasarles a dejar una gran nube de mejor dicho de plantas que trasplantar trabajos que realizar maceteras que comprar porque no he comprado todavía no hay billuyo para comprar pero bueno estoy en el ahorramiento para después comprarme todo ese montón de materas y comenzar a trabajar con ustedes así que cordialmente invitados a que te suscribas para que después trasplantemos juntos y nos relajemos un poquito aquí tú y yo gracias amiguitos bendiciones amiguitos los quiero un montón les mando un gran abrazo de todo corazón tu amiguita yorleni agradecida contigo y pues nos vemos en un próximo vídeo muchas gracias para todos los que preguntaron desde dónde pues desde aquí desde el bello país de honduras de aquí es de la mosquitia aquí estamos cultivando así que si te interesa también comprarte tus plantitas y eres hondureño pues te invito a que vayas a por messenger como yorleni avilés ahí me vas a encontrar con jota le escribo con jota así que no vayas a poner una de ella y que no te va a salir nada muchas personas no me pueden encontrar porque lo escriben con ella entonces ahí vas a encontrar mi amiguita muchas gracias bendiciones ahí nos vemos